El coche, un Citroën pequeñito, estaba parado allí y al lado veo que hay un chico con dos amiguetes en una silla amarilla, el tío sentado al lado de la carretera, al lado del coche, muestra el teléfono y en el teléfono llevaban la parte de atrás la bandera del Alty Madrid con el escudo del Alty Madrid. Entonces yo digo, Forza Leti, y el tío gira, Forza Leti, apoya la mano en mi coche, y se pone al lado y me enseña el teléfono, mira, este soy yo en el calderón. Y vuelve a sentarse en su silla amarilla, que era de ruedas. Y el tío se había levantado con la fuerza de un solo brazo para ponerse al lado. La vida es difícil, pero no tanto. La podemos combatir o la podemos sobrellevar. ¿Y cómo lo hago yo? Con mi silla de ruedas y con el Alty de Madrid. Yo le dije, nos vamos a ver en el estadio. Pues la historia no acaba aquí. Tuvo mucha repercusión. Invitaron a Pablo a Libertad Digital, al programa de radio Forza Leti, para hablar de la historia de Petón y de su Atleti. Lo que él no sabía es que se iba a llevar este sorpresa. Y estamos aquí los dos juntitos para hablar del Atleti, sobre todo, para que nos cuente Pablo su bonita historia. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. A punto de entrar en Forza Leti, el programa en el que Pablo ahora es la estrella. No tiene ni puñetera idea de lo que va a pasar, pero yo creo que le gustaría ver a un amigo al que conoció bajando de aquel concierto de Dani Martín con su silla de ruedas, su forma de vida. Está Pablo perplejo, no sabe lo que espera. Pues no sé, no echas de menos a alguien aquí, porque toda esta historia falta un protagonista, ¿verdad? No, no puede ser. Sí, pues a lo mejor sí es. ¿Tú qué crees? Me la acabas de ver, ¿verdad? Acabas de ver asomado a Petón. Señores, está con nosotros Petón, que ha venido a ver una sorpresa a Pablo. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, Petón? ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias por todo. Gracias a ti. Qué bonito. Siempre gracias a ti. Hola, Petón, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a sentar a tu lado, si no te importa. Hombre, por supuesto. Eso es por si negabas, Petón. Estábamos mirando en la moto. Ahí llegó la moto, pero... Aquí estás. Pues estábamos hablando con Pablo. Qué conspiradores, ¿eh? La que te han preparado, ¿no? Muchas gracias. Joder. Qué sorpresa. Pues aquí estamos. Petón, muchas gracias por venir, ¿eh? Y venir a ese estudio de Forza Letty Radio y... No podía dejar de estar a su lado, haciendo ala. Hoy somos un ala infernal. Es el interior y el extremo. Estamos jugando los dos el mismo partido. Pero desde hace mucho tiempo jugamos los dos el mismo partido. Y él es el mediocampista ordenador. El creativo, ¿no? Esta es nuestra forma de ir. Y pa'lante. Pero el otro día, cuando hablo del chiringuito, estaba tan... No me lo podía creer. Yo siempre lo digo. Yo prefiero ir a ver al Atleti con una venda en los ojos que con unos tapones. Lo que dice me parece extremadamente atlético. Ese es un latido colchonero. Joder, que la vida es muy bonita. Y que ser del Atleti más... Muchas gracias, Petón. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, equipo. Un abrazo muy fuerte y... Forza Letty. Qué grande, vaya historia maja que os habéis currado. Muchas gracias. ¿Tenido? Muchas gracias. Buen, buen. Grande, chicos. Bonito. Bonito. Bonito allá. Sabes que Pablo también es paralítico cerebral. Y ha tenido un montón de operaciones. En muchas de esas, precisamente, ha estado Fernando Torres y lo lleva en su teléfono. Te cuenta los episodios con él. Pero es impresionante lo que puede hacer un programa como este. Es que no nos damos cuenta de la dimensión que la fortuna nos depara sentándonos aquí, para alcanzar el corazón de muchísimos amigos. Pablo me contaba que ese día estaba cansado y frito en la cama y de repente a las dos y pico le entra un whatsapp. Algunos de mis pesados amigos que... Pero otro, 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 otro. Dice, oye, que era una cosa tremenda de 20 whatsapps seguidos en cinco minutos. ¿Cómo se puede meter 20 whatsapps en cinco minutos? Muchísima gente que lo estaba viendo y se lo estaba comentando. Él reacciona en Twitter y se crea ese fenómeno viral con este crack. Maravilla de superación, de vida difícil y afrontada con alegría, con inteligencia, porque ese chico es un superdotado, claro. Estuve hablando con su madre, con su tío, al final del programa, se va a Alemania, un año el hombre a aprender alemán. ¿Y quiere ser periodista deportivo? Ah, me te ocurrió que uno y yo he hecho la instancia en el chiringuito. Becario. Hablaremos con Josep. Becario. Becario es no hay. Nunca más. Bueno, pues ya sabes, oye, fantástico, fantástico. Un fenómeno. Fantástico.